100% de operación con energía fotovoltaica autogenerada. País, Costa Rica. Desde marzo de 2015, Nalacalú Solutions abastece un 100% de sus operaciones de manufactura de mobiliario con energía fotovoltaica autogenerada, teniendo una generación media mensual de 19.400 kWh. El excedente de energía es reintroducido a la red eléctrica nacional. Ha logrado reducir al menos 20 toneladas métricas de emisiones de CO2. Nalacalú Solutions ha servido de inspiración a múltiples empresas, academia y sector público de Costa Rica para demostrar que a gran escala también se puede ser responsable con el ambiente.